Presente este grupo, Zona Cero Me ayudan con las manitas arriba, mujeres, chicas Con las manitas arriba, por favor, las manitas arriba Ayúdeno Beso Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir las mismas ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé ¿Cómo? No sé, ¿y qué iré? No sé dónde vamos a pagar Eso me haga menos lo diga ¿Para qué mirar y lo ver? Algo que me salga es tu poder Yo no sé lo que es eterno Mañana, yo no sé mañana Lo que va a estar aquí De un café pasamos al sopar De un posto haga todo lo demás Los próximos reglas ni retos Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que beses lo que sos No me miras más de lo que tú Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé quién soy para ti, si será para mí Si tiene mucha buena suya y no Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es de adivinor Ay, no tenemos que correr antes de estar Esta noche ya volvimos, solo este momento es realidad Yo no sé Vamos Yo no sé mañana Esta vida es una luleja Yo no sé mañana Yo no sé si doy, yo no sé si yo, o te voy a quedar Yo no sé mañana Puede ser mejor, o puede ser mejor Yo no sé mañana Yo no sé si doy, 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 yo no sé si yo, o te voy a quedar Yo no sé, yo no sé Mañana estamos solo tú y yo, y la momento sé de vivir, ahí te viví yo. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si se ha ganado el mundo, si se ha ganado el mundo. Yo no sé si soy para ti, si se ha ganado el mundo, si se ha ganado el mundo, si se ha ganado el mundo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí?